Dice la leyenda que existe un árbol que posee poderes curativos incomparables. Y esa punta de flecha es la llave para encontrarlo. ¡Deténganla! Hola. Solo quería decirles que esto fue mal clasificado. ¿Se embarcan, muchachos? De todos los cruceros de la jungla que pueden tomar, este es, sin duda, el más barato. Pero también el más emocionante. ¡Cuidado! Voy a pasar. ¡Cuidado! Merodeadores. Nativos. Damas y caballeros, el momento que han estado esperando. La cascada de agua. Es la octava maravilla del mundo. Nos dirigimos río arriba, a lágrimas de cristal. Hay que asegurarnos transporte. ¡Rápido! ¿Hola? No es buen momento. Mi hermano y yo buscamos transporte río arriba. Por favor, váyase. Tengo mucho dinero. Si cree en las leyendas, debería creer en las maldiciones también. Me suplicará que regresemos. Estoy ansiosa por decepcionarte. Diez mil por llevarla ahí con vida. Muerta, son quince mil. ¿Por qué Muerta pagaría más? Muerta tendría que cargarla. Es más trabajo, señorita. Aquí vamos. ¡Ay, lo siento, Frank! Descuide, buen golpe. No sé nadar. ¿Reservó un crucero en un río y no sabe nadar? El precio acaba de subir. Cuenta la leyenda que en la Amazonia hay un árbol que tiene unos poderes curativos nunca vistos. Y la punta de la flecha es la clave para desentrañarlo. ¡Deténganla! Solo quería que supieran que esto está mal etiquetado. ¡Oh! ¿De servicio, chicos? De todos los cruceros que se pueden hacer por el Amazonas, este es sin duda el más parado. Pero también el más emocionante. ¡Ojo que voy! ¡Cuidado! Merodeadores. ¡Indígenas! Señoras y señores, el momento que todos estaban esperando. La cara oculta del agua. Es la octava maravilla del mundo. Nos dirigimos río arriba hacia lágrimas de cristal. Busquemos una forma de llegar. ¡Vamos! ¿Hola? Es un buen momento. Buscamos a alguien que nos lleve río arriba. Váyase, por favor. Tengo mucho dinero. Si cree en las leyendas, crea también en las maldiciones. Me suplicará que regresemos. Pues espero decepcionario. Diez mil por llevarla con vida. Muerta son quizá mil. Porque es más caro si muero. Muerta tendría que cargar con usted, señora. Se complica la cosa. Vamos allá. Lo siento, Frank. Tranquila. Estás en forma. No sé nadar. ¿Contratas un crucero por el río y no sabes nadar? El precio acaba de subir. El mito es real. El mito es real. Legend ha es que hay un árbol que tiene unparalleled healing powers. Y el arrowhead es la key para unlocking it. ¡Stopper! Hola. Just wanted you to know, this has been mislabeled. ¿Estás enviando el río y no sabes nadar? ¿Estás enviando el río y no sabes nadar? De todas las crucerias que puedes tomar, este es probablemente el río de los pies. Pero también el más divertido. Heads up. Comin' through. ¡Mira! ¡Mira! Marauders. Natives. Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. The backside of water. It's the wonder of the world. We're headed upriver to Lagrimas de Cristal. We must secure our travel. Come on. Hello? Not a good time. My brother and I are looking for passage upriver. Please go away. I have a lot of money. If you believe in legends, you should believe in curses, too. You're going to beg me to turn back. Well, I look forward to disappointing you. For $10,000 to bring you there alive. If it's dead, it's $15,000. Why should I pay more dead? Dead, I'd have to carry you. Dead's a lot harder, lady. Here we go. Oh, God, sorry, thank you. Sorry. Strong form. I cannot swim. You booked a river cruise and you can't swim? The price just went. The mess is real. The mess is real. Oh, God. I have to pay for $15,000. Okay. Oh, God. ¡Gracias!